Ese sueño que trae el corazón, pues de alguna manera Dios nos permitió que se cumpliera. Esfuerzo, dedicación, honestidad y apoyo familiar es lo que ha definido la empresa de comida japonesa Kotori, propiedad de Juan José Contreras Alcedo, la cual se consolida y posiciona cada vez más en el gusto de los mexicalenses. Contreras Alcedo, originario de Guadalajara, relató para la crónica cómo empezó un sueño que se convirtió en realidad. Bueno, los orígenes de Kotori, cuando estaba en la escuela, empecé a vender comida japonesa, las preparé en mi casa y le vendí a mis compañeros de escuela, a los maestros, amigos y me hacían pedidos especiales, los rollos de sushi, tazones de pollo y ensaladas de pollo. Cuando termino la escuela, empiezo a vender la comida, esos tres conceptos, los empecé a vender por todo lo que es Lázaro Cárdenas, Justo Sierra e Ixtecali. Y así fue como empecé, del 95 al más o menos al 97, más o menos. Después de eso ya empecé, puse un puestecito en mi casa, en Villa Colonial, y ahí cocinaba afuera de mi casa, en Villa Colonial, y nomás tenía una lona colgada en la cochera que decía comida japonesa, y vendía lo que es el pollo de teriyaki, los rollos de sushi, California, y las ensaladas de pollo. Mi esposa me ayudaba a preparar, así es como empezamos originalmente. Posteriormente, mi suegra, la mamá de mi esposa, vendía cena en la esquina de Villa Colonial, ahí cerca de mi casa, tenía un puestecito, y nos dio oportunidad de ponernos en silla de ahí con ella. Recuerdo yo que llevaba mi picaba en aquel entonces, nos llevamos el tanque de gas de mi casa, y ahí con el tanque y la planchita hechiza, ahí lo pusimos en la esquina, no teníamos ni siquiera techito ni nada, y ahí empezamos a vender. Y lo tengo bien grabado porque nos hacía mucho frío, me acuerdo, en ese entonces era invierno, y mi hija pues estaba con nosotros, tenía tres años, mi hija más grande, mi hija Mayra, y nos acompañaba, y mi esposa y yo estábamos ahí los tres, y nos enfermamos de tanto frío que del lado nos enfermamos porque no teníamos un techito ni nada. Después conseguí un lugarcito ahí cerca, en Villa Colonial, chiquito, que apenas cabían dos mesas. De ahí nació el nombre de Katori, por pequeñito, por el lugar pequeñito. Katori significa pajarito en japonés, el logotipo es un pajarito, porque ahí se lleva lo que significa pajarito, y como el logotipo era pequeño, decidimos ponerle Katori. Luego mi esposa le puso, inclusive el localito de Villa Colonial, le puso, me hizo el nombre con letras de FON, letras de FON era nuestro primer letrero, ella hizo el pajarito y las letreras de FON, y así fue nuestro primer letrero en Villa Colonial. Fue en 97, en 97, ahí estuvimos un año, como un año y dos meses, posteriormente de ahí, el 10 de mayo del 8 de hecho, si no mal no recuerdo, agarramos una sucursal en Lázaro Cárdenas, que actualmente está ahorita por Lázaro Cárdenas, en la colonia Independencia, y nos movimos ahí. Yo trabajaba en Palm Desert, California, en un restaurante de comida japonesa, y simultáneamente estaba en la escuela, y a puros esfuerzos, ¿no? Manejaba, estudiaba hasta en la carretera, manejando, estudiaba, y no, no, si todo difícil, pero fue bonito ese tiempo. Y lo curioso de todo esto, que ese local, eran unos helados muy conocidos, la marca que en aquel entonces, pero estaba muy escueto el hogar, nomás tenía un refrigerador, y ni siquiera tenía mesas ni nada, y de una marca famosa. Y llegamos a tomarnos un helado, y le dije a mi esposa ahora, le dije, oye, me gusta este lugar, para un restaurante de comida japonesa, pero así quedó, nada más, ya. Y con el tiempo, pasó el tiempo, y después de años, gracias a Dios, agarramos ese local. Y lo que yo puedo ver es que, ese sueño que trae el corazón, pues de alguna manera Dios nos permitió que se cumpliera, ¿no? Y actualmente todavía está el cotori de Lázaro Cárdenas, ahora ya es de dos pisos, más estacionamiento, mejores instalaciones, gracias a la gente mexicana, y también que nos ha apoyado, ¿no? Después de dos años de trabajo, abrieron un nuevo local en Plaza Rexi, un año más tarde uno en la Nahuac, y otro sobre la calzada aviación. Al mismo tiempo, el concepto de cotori se trasladó a la ciudad de San Luis Río, Colorado, mientras se abría un nuevo local en el fraccionamiento Vista Hermosa. Para enero de 2009, cotori se internacionalizó, llegando a la primera sucursal a la ciudad de Caléxico. Actualmente cuenta con seis sucursales en California. Entre los planes de cotori para los próximos años, se encuentran las de establecer concesiones de franquicia, para estructurar la oferta del concepto. Estamos trabajando en eso, y de aquí en adelante, e inclusive hay ofertas para otras partes del Estado de la República, pero estamos trabajando en lo que es la estructura de las franquicias. Espero que sea nuestro mismo concepto que traemos. Contreras al CEDON vio un mensaje a los nuevos emprendedores. Que le echen ganas, es lo más importante, que no se desanimen. Van a pasar por momentos difíciles, sí lo van a pasar, pero esos momentos difíciles les van a servir para fortalecerse, y que aun cuando caigan, no se desmayen, que se vuelvan a levantar, que van a su negocio con lo que tengan, que sean sobre todo unos emprendedores honestos con la clientela, que ofrezcan siempre la calidad, el buen servicio, limpieza, y eso los mismos clientes lo van a recomendar. En relación a cómo se siente por el éxito que ha logrado durante el caminar de los años, comentó, y muy bonita la experiencia, me siento muy agradecido con Dios, muy bendecido, de la esposa y mis hijos que tengo, y el apoyo que mi esposa me dio, que es muy importante la unidad familiar, es el apoyo espiritual que se necesita, con el apoyo de Dios, y el apoyo de los esposos y los hijos, se pueden hacer muchas cosas. Con información de Jorge Benítez, e imágenes de Sandra Martínez, para lacrónica.com.